Hola amigos como están bienvenidos a este su canal Chismes Virales Vlog estas son las candidatas a Mexicana Universal 2023 ella es Fernanda Mejía Mexicana Universal Nayarit en rumbo a Mexicana Universal 2023 tiene 23 años, es pasante de medicina, habla inglés, fue primera finalista de la feria de Nayarit 2020 y ganadora de Nuestra Reina Jalisco 2019 y bueno tenemos a Melody Murguía Mexicana Universal USA rumbo a Mexicana Universal 2023, tiene 21 años, es estudiante de psicología y bailarina profesional nacida en Nakosari de García Sonora, está muy guapa la Mexicana Universal USA y bueno tenemos a demás chicas y bueno recordemos que la representante de Mexicana Universal USA es también latina, es de origen mexicano y bueno a continuación tenemos a otra de las concursantes este ella es Maite Oviedo Mexicana Universal Hidalgo rumbo a Mexicana Universal 2023, tiene 20 años y es estudiante de derecho, está muy guapa esta niña de Hidalgo bueno tenemos también a otra de las candidatas, ella es Sans Candy Patrón Mexicana Universal Yucatán rumbo a Mexicana Universal 2023, tiene 27 años, mide 1.76 de estatura, es licenciada en fisioterapia, habla inglés, fue Team Universe Yucatán 2014 y estuvo en el Mr. Quintana Roo 2019 y designada como Miss Eco México 2019 y bueno ella es Deya Gutiérrez, Mexicana Universal Aguascalientes rumbo a Mexicana Universal 2023, tiene 22 años, es licenciada en asesoría psicopedagógica, psicopedagógica, qué guapa está, tiene un cuerpazo, qué bárbara, bueno aquí se le ve un cuerpazazazo de infarto a nuestra Mexicana Universal Aguascalientes de Hidalgo Gutiérrez, en sesión fotográfica en traje de baño, tiene 22 años y es licenciada en asesoría psicopedagógica, cuál es tu favorita hasta el momento y bueno siguen más candidatas, déjame saber cuál de este grupo es tu favorita A continuación tenemos a Carolina Pérez, Mexicana Universal Sinaloa y rumbo a Mexicana Universal 2023, tiene 26 años, mide 184 de estatura, es licenciada en administración hotelera y fue reina del carnaval internacional y fue reina del carnaval internacional de Mazatlán 2022, aquí la vemos con un vestidazo enseguida tenemos a Tania Estrada, perdón mexicana Universal Chihuahua rumbo a Mexicana Universal 2023, tiene 26 años, mide 170, es licenciada en comunicación y es conductora de televisión, fue suplente en nuestra belleza Chihuahua 2016, es de las grandes favoritas y está siendo preparada por Casey Sayago quien fuera Miss Venezuela 2017, Casey le está dando clases de pasarela y bueno quien de estas candidatas es tu favorita para coronarte Mexicana Universal 2023 y bueno tenemos a Melisa Flores, acciones que generan cambios Melisa Flores Mexicana Universal Michoacán viajó unos días a Morelia Michoacán para visitar escuelas y impartir pláticas sobre su campaña No me limites con el fin de educar a adolescentes a llevar en un futuro una relación de pareja en armonía y prevenir así la violencia, esto como parte de sus actividades rumbo a Mexicana Universal 2023 y bueno por lo visto ella lleva un proyecto social bastante sólido y bueno aquí la observamos como es que va a impartir estas clases y esta conferencia en contra de la violencia de género recordemos que bueno se fue ella con el fin de educar a adolescentes a llevar un futuro y una relación de pareja en armonía y prevenir así la violencia y bueno es parte de sus actividades rumbo a Mexicana Universal 2023 y vaya ella sí que lleva un proyecto sólido ella es otra de las grandes favoritas a la corona de Mexicana Universal 2023 en la oruna de pues ella es de Michoacán y ya lleva bastante experiencia ella estuvo en otro certamen de belleza y bueno lleva bastante bastantes tablas y bueno eso la ayuda muchísimo para llevarle ventaja a sus compañeras wow que guapa está Melisa Flores aquí te gusta Melisa Flores déjamelo saber aquí en los comentarios bueno aquí la vemos llevando estos cursos más bien hablando fue a hablar a una escuela sobre violencia fue a prevenir lo que es la violencia de género y así evitar lo que es la violencia durante el noviazgo y todo esto les voy a hablar a unos adolescentes aquí la observamos como impartió estos cursos y bueno por último tenemos a otra de las grandes favoritas ustedes ya sabrán de quién se trata es de esta niña guapísima de Colima se llama Valeria Villanueva es Mexicana Universal Colima rumbo a Mexicana Universal 2023 y de 24 años mide 1.73 de estatura es modelo y actriz egresada del CEA de Televisa habla inglés fue la ganadora de Team Universe México 2015 y es una gran favorita a coronarse Mexicana Universal 2023 efe es 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 Gracias por ver el video.